La concesionaria Giam ha tomado, por supuesto, una acción muy agresiva en cuanto a lo que es venta de vehículos cero kilómetro. Agresiva para bien del público, digo, porque han ingresado en el mercado y están penetrando en el mercado con muy pero muy buenos precios y importantes descuentos. Vamos a conversar con respecto a ese tema con el señor Carlos Echegoyen. Política muy agresiva, de presencia, de abarcar todo el producto nuestro para que la gente pueda acceder. Entonces, en este tercer mes que empezamos hoy de política agresiva, queremos llamar a la gente nuevamente, a nuestro público, a nuestra gente de toda la zona. Sabemos que tu programa se ve en toda la zona, que tiene muchísima audiencia. Entonces, queremos que se acerquen nuevamente, que empezó el mes de agosto y que vamos a seguir con los superprecios, como llamamos nosotros, ya sea en un contado, ya sea entregándolo usado y hasta financiado. Bien. Cuando estamos hablando de superprecios, yo no voy a ir modelo por modelo de lo que vale, pero vos me estás hablando de descuentos y quiero que preste atención a lo que voy a decir. De 30 a 80 o 90 mil pesos en un cero kilómetro, descuentos reales. Sí, 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 descuentos reales, por supuesto, sí. De lo que vale de lista, arrancamos con un mínimo de 30 mil pesos, que es el auto bajo de gama, que es el MOVI, y nos vamos hasta, en los casos de línea y de adventure, entre 80 y 90 mil pesos. En ese tramo del medio, tenemos 50, 60 mil pesos, en casos Siena, Siena Tractip, Paleo Tractip, Paleo Top, Fiorino, Strada Adventure, Strada Working. O sea que tenemos una amplitud de precios y de producto para que la gente pueda tranquilamente acceder a su cero kilómetro. Ahora, eso no es porque a ustedes les falte ganar mercado, porque de hecho yo creo que FIAT o FSA hoy ha logrado penetrar en el mercado argentino muy bien. ¿A qué se deben estos descuentos? ¿Qué es lo que están buscando? Bueno, seguir permanentemente estando acorde con lo que el mercado está demandando. Hay un precio del mercado y el mercado es el que marca, vos lo sabés. Nosotros siempre decimos que pulsar en contra del mercado no tiene sentido porque el mercado te gana. Y hoy el mercado está demandando este producto con estos precios. Entonces, ¿para qué cambiar si te va bien? Como decimos nosotros. Entonces, llegamos con los precios, llegamos con esta política agresiva y a partir de mañana, hoy de agosto, quiero decirte también, vamos a agregar en el producto Paleo Tractip, en el producto Siena y en lo que es Fiorino, hasta 30 meses 0% de interés. Con estos mismos precios. No es que vas con el descuento más la financiación. Exactamente, vas con el descuento más la financiación. Así que yo creo que el que quiere comprar y el que le gusta FIAT y el que sabe que tenemos una variedad importante de productos, yo no tengo ninguna duda que se va a acercar a cualquiera de nuestros salones a adquirir un FIAT. Estás atacando no solamente al público que viene a un 0 kilómetros, sino que con esos precios estás también atacando al que preveía comprar un usado. Exactamente, hoy estamos en algunos valores, estamos más baratos de lo que va el usado. Y un usado no te lo financian al 0% hasta 30 meses. O sea que no requiere ningún tipo de análisis. Si dices venir, nuestros asesores los van a estar esperando, si ellos no pueden venir, nuestros asesores van a ir a donde están ellos, nuestros clientes, los van a asesorar y no tengan duda que van a ser un gran negocio. Perfecto. Agosto es el mes FIAT en Mar del Plata, con importantísimos descuentos, superiores a los de las principales concesionarias del país. Téngalo en cuenta, acérquese. Carlos Echegoyen, ¿estamos en Juan B. Justo? Estamos en Juan B. Justo, casi España, en nuestra casa central. Seguimos en nuestra sucursal de la calle Córdoba, en nuestra sucursal de Carrefour, donde tenemos más de 350 autos en stock. Nuestra sucursal de Ostende, o sea que estamos, y nuestra sucursal de Independencia y Falucho, donde tenemos plan de ahorro. O sea que estamos en todos los lugares de Mar del Plata, para que a la gente le quede bien a mano. El FIAT a la vuelta de su casa. Carlos Echegoyen, gracias. Gracias Darío, gracias a ustedes, muy amable.